El personero municipal de Ocaña, Jorge Armando Borges, se trasladó hasta el lugar de la invasión en los terrenos aledaños a la Normal Superior y sostuvo diálogo directo con las comunidades. El plan inicial era adelantar la diligencia de desalojo, teniendo en cuenta que los predios que se tomaron son privados. Sin embargo, primero se buscará la forma de encontrar una solución a través del diálogo. Hemos solicitado como personería municipal suspender la actividad de la policía mientras nosotros llegamos a una concertación de una manera pacífica para que ellos puedan desalojar. Ya se va a solicitar una delegación que va a hacer presencia a las 11 de la mañana en el despacho del señor alcalde, cuando también tuve oportunidad de comunicarme con él, va a recibir a la delegación para llegar a un acuerdo, incluso vamos a ver si solicitamos la presencia de los propietarios y si hay un ánimo de conciliar de una manera propia para vender esos predios, pues ellos van a acceder a presentar una propuesta sólida. Esa es la posición de la personería municipal frente a la protección de los derechos fundamentales de las personas que están invadiendo este predio del sector. En caso de no darse un acuerdo, se procederá al desalojo con la intervención de la Fuerza Pública. Bueno, si ya no se llega a un ánimo conciliatorio por parte de los propietarios o de parte de ellos, pues ya lamentablemente la Fuerza Pública entrará a realizar el respectivo desalojo de estas personas que se encuentran ahí. Preocupa muchísimo el hecho de los niños, pero Bienestar Familiar viene acompañando la situación para los menores, los niños que se encuentran en el sitio y también vamos a solicitar la presencia de la oficina del adulto mayor porque hay también personas de avanzada edad presentes en esta invasión que se viene realizando. En menos de 15 días se han registrado dos intentos de invasión, teniendo en cuenta que recientemente se registró la ocupación de un predio de propiedad de Adamigüain. Una de las preocupaciones es la posible presencia de personas que ya han participado de otros asentamientos ilegales. Bueno, esa es una información que hemos tenido. Lamentablemente muchas de las personas se aprovechan de estas situaciones para hacer negocios, poder invadir terrenos privados y poder venderlos. Vemos con preocupación que existen personas que invadieron los predios del sector norte y hoy están también aquí en este sector, lo cual hace pensar a esta personería municipal porque son personas que están dedicadas a este tema de estar invadiendo y posteriormente vendiendo estos lotes a otras personas que también necesitan esa situación de vivienda. Autoridades locales esperan llegar a un acuerdo con los invasores a través del diálogo y no tener que emplear la fuerza para desalojar la propiedad privada.